Número oculto La tenemos delante, no ha hecho nada de momento ¡Ostras! O sea, se ha vengado, le hemos roto la tablet y ella ha roto la pantalla de mi ordenador Mi teléfono, ¿se ha apagado? ¿se ha apagado mi teléfono? Buenas, soy Blago y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy vuelve Bluey, pero hoy vamos a intentar trasladar a Bluey a la vida real Algo muy extraño que te voy a contar a continuación El problema de traspasar a Bluey a la vida real es que no tengo ni idea de si va a funcionar El caso es que estoy seguro de que algo extraño vamos a ver, pase lo que pase Tenemos aquí a nuestro amiguito Bluey justamente para empezar el vídeo de hoy Vamos a colocarlo aquí para que nos haga compañía durante todo el vídeo Ya sabéis que ahora este pequeñito nos hará compañía cuando grabemos Bluey Así que chicos, vamos allá Pero antes que recordad que tenéis que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Y es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal Y aparte, eres su hora que me instan a mi abajo, todas mis redes sociales Y chicos, vamos a ver si podemos conectar a Bluey con la vida real En concreto con mi celular Y vamos a descubrirlo fácilmente Por una cosa que vas a ver ahora Así que chicos ¡Vamos allá! Hola Una espera va a tener este plano aquí Pero ya que estamos, te voy a contar una historia Resulta que yo iba por la calle y me encontré con un sobre de cartas de Pokémon Abrí un sobre y no me tocó nada No hagáis esto en casa chicos Madre mía Ver la aplicación de Talking Pocoyo junto a la aplicación de Bluey Por cierto, este fin de semana vamos a juntar a Pou con Bluey Tengo muchas ganas de juntarlos y ver que ocurre Pero tengo algo más importante Y es que vamos a ver si podemos transformar la aplicación de Bluey de alguna forma a la vida real Vamos a intentar que Bluey salga, tome control de este peluche por ejemplo No, no va a tomar control del peluche Pero si por ejemplo que me llame al teléfono Que es lo que vamos a intentar hoy Y para ello tenemos que acceder aquí arriba a la habitación de juegos Que es el lugar perfecto para hacer lo que tenemos que hacer hoy Comprobamos que tenemos conexión a internet Así es, tenemos conexión a internet Esto lo ponemos recto Y vamos a citar esta mesa, ¿vale? Esta mesa en concreto Vamos a poner el peluche este aquí Por ejemplo Las tazas de té Las vamos a poner aquí arriba Este pájaro lo ponemos en el otro sofá Aquí lo tenemos ¿A quién sentamos en la mesa para hacer el truquito este? Vamos a sentar a Bluey y a su papá ¿Vale? Principalmente Ya os comentaré por qué tenemos Por qué tomamos al papá en primer lugar, ¿vale? Y necesitamos esta tablet de aquí, ¿vale? La tablet maldita de la aplicación de Bluey Ya sabéis que aquí pasaron cosas extrañas ayer Pero necesitamos la tablet, ¿vale? La tablet la vamos a poner aquí Mi padre la ha cogido No quiero que la coja Ahí está Ya tenemos aquí a Bluey, ¿vale? Y tenemos que activar la tablet ¿Veis que pone que no hay señal? Eso va a cambiar en el momento en el que le pulsemos Porque recibirá señal Al pulsarle va a aparecer una foto de su padre Pero su padre está aquí con ella Y eso es lo que queremos provocar De alguna forma encontremos alguna Conexión extraña entre la vida real Y esto, ¿vale? Pero vamos a pulsar primero a la tablet Le pulsamos y Vemos que tenemos... ¡Ah, no es el padre! ¡Es el abuelo! El abuelo está aquí Vale, entonces vamos a guardar al padre Y sacamos al abuelo Le pulsamos Y ahí tenemos la llamada con el padre Y vemos que el abuelo está realizándose Una llamada a sí mismo Un poco raro, ¿eh? Vale, ¿no funciona ahora? Vale, no sé por qué no funciona Estoy tirando globos por encima A ver si ocurre algo Nada de nada No se mosquean Hace el cosquillas a los dos Vale, esta tablet de momento Parece que se queda un poco inútil, ¿no? Porque cuando llamamos aparece este Vale, se me ha ocurrido una cosa ¿Y qué pasa si acabamos con la abuela? De alguna forma No vamos a acabar con ella Pero simplemente vamos a llevarla a algún sitio Que no pueda responder Vale, vamos a deshacernos de la abuela El sitio que se me ha ocurrido Es en el exterior Dentro del trastero Ahí, de ser algo posible No va a recibir cobertura Entonces, como no recibe cobertura Tal vez no pueda recibir la llamada Eso es lo que estoy pensando yo, ¿eh? A lo mejor me equivoco Aquí tenemos este trastero Vamos a abrir esto Y vamos a encerrar aquí A la abuela O al abuelo de Bluey No sé lo que es Encerramos aquí Y bloqueamos la puerta Y el pastillo puesto Y chicos ¿Qué debemos hacer ahora? Me aseguro que está dentro Vale, está dentro Vamos a intentar hacer ahora una llamada A ver si cambia de personaje Vale, tenemos que hacerlo todo otra vez Pero eso no es problema Vale, voy a lanzar todo esto por aquí Ahora lo voy a hacer con menos cuidado, ¿eh? Tenemos todo por aquí Voy a por la tablet Y ahora vamos a intentar llamar otra vez a la abuela Pero como la abuela está en un sitio en el que no hay cobertura Eso es lo que pienso yo Vamos, si no hay cobertura en el sitio ¿Cómo se pone en contacto con nosotros? No tengo ni idea Vamos a comprobarlo Poniendo a Bluey aquí Y vamos a poner a Bingo también Las dos hermanitas Y voy a pulsar A ver si encontramos algo ¿Vale? Voy a pulsarle, chicos Vamos a ver si encontramos llamada En tres Dos Uno Vale Y sale una foto del padre Ahora sí que es el padre Eso significa que tenemos que volver Y poner al padre también en el cobertizo ¿De acuerdo? Eso es lo que voy a hacer Vale, vamos rápidamente al cobertizo Abrimos la puerta Y vemos que está aquí ya la abuela Y vamos a meter al padre ¿Vale? Abrimos Y metemos también al padre aquí ¿Vale? Al padre y a la abuela Cerramos la puerta Y ahora a ver si conseguimos que Bluey nos llame Volvemos a la zona de juegos Vale, voy a preparar esto todo otra vez Por aquí dejamos todo desperdiciado Volvemos a por la tablet Y ahora vamos a ver Ponemos aquí Ponemos a Bluey Ponemos aquí a Bingo Y voy a pulsar ¿Vale? Le doy ¡Uh! ¿Habéis visto eso? Dale como llamando, ¿eh? A ver por un casual A ver si por un casual me va a llamar No creo Aparece como llamando Pero a mí no me llama nadie ¿Vale? Se ha cancelado Le vuelvo a pulsar, ¿vale? Estoy dando ahí otra vez Nada Le vuelvo a dar No lo estoy consiguiendo Pero vuelvo a darle otra vez Número oculto ¿Hola? ¿Hola? Aparece en el orden Aparece en la tablet Hola Vale, vale, vale Sigue en llamada Esa más rara Voy a colgar, ¿vale? Vale, y ahora He colgado justo Y se ha quitado el símbolo Vale, ha sido raro Pero no tanto como esperaban Ni siquiera hemos escuchado nada Dentro de la aplicación Eh... Solamente pone hola En el mensaje Entonces lo que vamos a hacer es Lanzar esta tablet Desde arriba A ver qué pasa A ver si la podemos romper o algo La lanzo ¡Oh! ¡La hemos roto! ¡La hemos roto! Mirada Bluey ¿Qué cara está poniendo? Está mirando la tablet Como que se ha enfadado Y está mirando A la pantalla No, no, no Se está acercando, ¿eh? Se está acercando Vale La tenemos delante No ha hecho nada De momento ¡Ostras! ¡Me dio un golpe a mi tiro! Ahora ha roto O sea, se ha vengado Le hemos roto la tablet Y ella ha roto La pantalla De mi ordenador Espera, espera, espera Vale, aparece como la pantalla rota Pero no se ve nada más Se han arreglado las pant... La pantalla de la tablet Parece que se ha arreglado Entonces voy a pulsarle Aparece la anciana Voy a pulsar mi teléfono Se ha apagado Se ha apagado mi teléfono ¡Wow! ¡Wow! A lo mejor ha sido por el sonido Que ha hecho Bluey Porque el sonido era muy raro, ¿eh? O sea, ha hecho como un sonido eléctrico Y ese sonido eléctrico Ha hecho que mi teléfono Deje de funcionar Bloqueado Vamos a ver Desbloqueando Vale, y ahora veo que no encuentras red Algo extraño ha hecho Bluey, ¿eh? Eso que ha hecho ha sido muy raro Pues nada, chicos Esto ha sido todo Y espero te haya gustado muchísimo Este vídeo En el que hemos visto ¿Qué pasa si intentamos llamarnos A nosotros mismos Desde la aplicación de Bluey Algo muy extraño Que me ha dejado los pelos de punta Y desde luego Me ha encantado todo el proceso Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Chao!